¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tres zurras por Cajamarca, don Gilberto! ¡Y el papá! ¿Estamos agarrando bien o no? Sí. ¿Estamos chapando bien, no? ¿Y esa manito de abanía acá atrás? ¿Ah? ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? ¿Quién es ese que le ha quitado a él? ¿Su esposa es...? ¿Y no se va a poner celoso? No. ¿De que la papache un poquito? No, no, no. Al contrario, mamá. Siga nomás. Yo tengo que decirle, muchachos, que estoy muy feliz de que acá, a Cajamarca, haya llegado Tommy Portugal. ¡Tommy! ¿Qué tal, mi hermano? Todo bien, todo tranquilo, aquí apoyando a los universitarios de deportes más grandes del Perú. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al fondo hay sitio. Oye, si eres Tommy, de verdad. Y de Cajamarca todavía. Aunque tú eres un Tommy más o menos en una versión Pokémon. ¿En qué varía el tema de los sombreros? La paja. ¿Haces el trabajo con la derecha o con la izquierda? Con las dos manos, con las dos hay que trenzar el sombrero. O sea, dos manos. A dos manos hay que trenzar el sombrero. ¿Cómo es la vaina, así? Por el tema del sombrero, ¿no? Porque a mí, por allá también me dijeron que tenía mucho que ver con qué paja se usaba. Una paja muy delgadita. Ah, paja fina. Paja toquilla. No es cualquier paja. No, no. Claro que no. O sea, digamos que el que hace sombrero tiene que ser un buen... Pajero. Oye, hace rato estoy subiendo por acá. Escuché una vocecita que me dice, ¡Blady, Blady, Blady! Y yo digo, ¿quién es? ¡Ay! ¿Qué cosa quieres? Que hagas la previa abajo. Oye, ¿tú no eres la pulga ruidía? No. ¿No? No. ¿Y dónde me quieres llevar? Abajo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué lado? Allá, donde está la señora de Celeste. ¿Y quién es la señora de Gorrito Azul? Mi mamá. ¡Mami, ya voy! ¿Cómo se llama tu mamá? Yanny. Ya diles, mamá Yanny, ya estoy bajando con la gente de fútbol en América. ¡Mami, Yanny, ya vamos con la gente de fútbol en América! Dale un fuerte abrazo a tu mamá, así como no la vieras hace tiempo. Ahí está. Fuerte la palma, muchachos. Encontramos a la mamá de Raúl Ruiz Díaz. ¿Quién te dijo que vengan a decir tu chiste? El vejete que está parado ahí. ¿Y quién es él? Nadie más y nada menos que mi papá. Y el chiste que él te ha contado para que tú lo cuentes, ¿te da risa? No. ¡Buenh! Gracias, mamá. Me llaman. Qu Mittele. Qu plaque. Gracias por ver el video.